El programa Energía Inteligente para Europa es un programa europeo, no tecnológico, que lo que se busca es ayudar a proyectos europeos de promoción y comunicación en temas de energías renovables, eficiencia energética o eficiencia energética en el transporte. Y es un programa no tecnológico porque no busca proyectos de investigación o desarrollo tecnológico, pero se busca más proyectos de comunicación y promoción, de intercambio de experiencias, con los que intentas reducir las barreras administrativas en los diferentes mercados de la Unión Europea. O, por ejemplo, fortalecer las políticas en temas de energías renovables o programas de formación para la administración pública también en temas de energía renovable y eficiencia energética o campañas de comunicación para intentar que los diferentes agentes del mercado se comprometan a llevar a cabo actividades que, al final, con estos proyectos, lo que queremos es contribuir a los objetivos de la Unión Europea de reducción de consumo de energía, de incrementar las energías renovables en el consumo final de energía y de reducir los gases de efecto invernadero. Se puede presentar tanto cualquier organismo público o privado, asociaciones, pequeñas y mediadas empresas, cualquier entidad que tenga interés en participar en un proyecto europeo. Es importante saber que para poder participar se necesitan consorcios europeos de por lo menos tres países y que el proyecto que se presente tenga sentido hacerlo en un consorcio europeo, en el ámbito europeo. Si se puede hacer a escala nacional, entonces no necesitamos este tipo de proyectos. Pero cualquiera se puede presentar. Normalmente se presentan tanto universidades como empresas eléctricas, asociaciones de consumidores, empresas de arquitectura, administraciones públicas, un poco de todo. Gracias.